¡Suscríbete al canal! ¡Bob! 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 ¡Bienvenido de nuevo, Bob! Esta vez, Bob está explorando la nave nodriza en lugar del interior de un robot. En este nivel, usamos las habilidades de Bob vistas antes en el juego. Empieza con los bots lanzagranadas, lanzando granadas que tienes que escupirles de vuelta, algo ya visto en el capítulo 3. Aquí decidimos introducir como novedad la torreta Bob Móvil. Cuando Bob se sitúa en la plataforma de plasma, empieza a moverse, de modo que Bob se convierte en un tirador móvil por los túneles de la nave nodriza. También queríamos recuperar el elemento de navegación 2D de la mecánica de juego de Bob, como vimos en el capítulo 1. Moverse en 2D con Bob nos resulta muy divertido porque puedes diseñar los niveles al estilo clásico. Nos pareció muy gracioso que Bob usara a los seres vivos, en este caso los alienígenas que patrullan la zona, como llaves para abrir puertas y acceder a nuevas zonas. Por eso metimos puertas que solo reconocen a alienígenas. Creímos que era muy divertido coger al alienígena llave, llevarlo por esos puzzles y luego oír acceso concedido como si Bob fuera una especie de espía que se mueve sigilosamente por el nivel. Ese es el kit de los niveles 2D de Bob. Nos pareció que a estas alturas el jugador ya debía dominar las habilidades de Bob, por lo que ya tocaban desafíos ligeramente distintos. Así que complicamos este nivel con rayos láser y torretas móviles, lo que dificulta al jugador llevar a Bob sano y salvo hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue avanzando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue adelante, Bob! ¡Intenta avanzar! ¡Pero cuidado con los clones! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Yeah Oh 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 ¡Oh! ¡Ow! ¡Oh! Debes de estar acercándote a algo, Bob. Parece haber más seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue avanzando! ¡Falta poco! ¡Bien, Bob! ¡Tienes que atravesar esa puerta! ¡Bien, Bob! 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 Bob, ahora es cosa tuya. Deberías ver tu posición. Tú sigue en la torreta de plasma. ¡Viva! ¡Más tortitas de plasma! ¡Bien, Bob! ¡Bien, Bob! ¡Bien, Bob! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Bob, tienes que abrir esa puerta! ¡No va a destruir los lanzacohetes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, adversarlo! ¡Vamos! ¡Ajamos! ¡Bascha! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mis piernas! ¡No siento las piernas! ¡Oh, es verdad! ¡Si yo no tengo piernas! ¡Qué tonto! Bueno, no todos podemos ser supergenios, ¿no?